Música Muy buenas, como una youtuber aquí Artos en el micrófono trayéndoles un nuevo video Hoy estamos con el deck profile de la exhibición del video pasado Y en la exhibición del video pasado trajimos lo que es un mazo Dark Magician El rey de los juegos estaría orgulloso de nosotros por jugar este mazo de mago oscuro Que se ha vuelto bastante bastante fuerte y popular en lo que es los programas de internet para jugar Yu-Gi-Oh Vamos a pasar con el deck profile y vamos a mostrar primero los 3 magos oscuros Que son obligación a jugarse como jugar 3 blue eyes en el mazo blue eyes No hay otra razón para este monstruito, ¿ya? Jugamos lo que es Triple Magician o Black Illusion traído desde Dark Illusion El pack que viene después de Shining Victories Nos traen este monstruo demasiado bueno en el campo para empezar se trata como mago oscuro Y una vez por turno se pueden activar estos siguientes efectos Una vez por turno durante el turno de nuestro oponente si se activa un hechizo o una trampa O el efecto de una de estas, vamos a poder invocarlo de forma especial desde nuestra mano Y ahora el otro efecto es que si se activa mientras esta carta estuvo que arriba Una vez mientras esta carta estuvo que arriba durante el turno Nosotros vamos a poder invocar un Dark Magician de nuestro cementerio Siendo que se activa un hechizo o una trampa Es muy bueno, es demasiado bueno, no lo jugaría 2, no lo jugaría 1 Yo lo jugaría 3 indiscutiblemente, ¿ya? De directamente de la película sacamos Triple Choco Magician Girl Su efecto es que descartando un spellcaster robamos una carta Y el otro efecto es que si es seleccionada para un ataque Nosotros seleccionamos un spellcaster en nuestro cementerio Lo invocamos y a ese monstruo se le parte el ataque a la mitad Esta carta se puede llegar a sacar monstruos muy bestiales de hasta 3200 de ataque Así que yo no diría de no jugarla, además que nos da poder de robo Lo cual es muy útil, ¿ya? Juego lo que es Triple Magician Rod, el buscador del mazo Buscamos cualquier hechizo o trampa que en el listado de la carta diga Dark Magician en el texto, ¿ya? El otro efecto es que si se invoca un monstruo spellcaster Podemos tributar uno y agregarlo a nuestra mano Esta carta con Magician Black Illusion y dos cartas más en el mazo Tenemos un combo muy particular para quedarnos con muchos recursos nosotros Y nuestro conveniente con menos, ¿ya? Vamos a partir con lo de ahora con el Mago Oscuro del Caos A dos, tenemos una carta para invocarlo de forma especial Que es divulgación a la luz y oscuridad Y el otro es para que caiga normal O sea, target del hacho con Magician y el alure, ¿ya? Es juego triple, digo, doble maxi Jugaría el triple, pero no hay espacio a veces en el mazo para Podríamos sacar el ojo de Imaius para esta carta Pero esta carta es muy necesaria en el formato Se le dio al tiro, es muy necesaria Juego con Gaga Magician es la tech También podría sacarlo, pero no me gusta por el hecho que además sé que es Darks Es el spellcaster, target para alure y choco Magician Que además se puede volver cualquier nivel Entonces no creo que sea necesario no jugarlo, ¿ya? Es una buena carta, sí, pero no es para que el static se va directamente, ¿ya? Vamos con los hechizos Otra carta del combo que les dije antes es Dark Magical Circle Esta carta al activarla vemos las primeras tres del tope Y si en alguna de esas cartas hay una carta que diga Dark Magician en el texto Podemos agregarla a nuestra mano Y el resto a dejarla en el tope en cualquier orden Es como un podo duality y mejorado ¿Por qué? Porque ahora el siguiente efecto es que cuando se invoca un Dark Magician De forma normal o especial Vamos a poder remover una carta de nuestro proponente Es una carta demasiado, demasiado buena Cuando lleguemos a la otra carta vamos a explicar el combo, ¿ya? Juego triple pod of duality Porque nuestro turno 1 o turno 2 nunca llegamos a hacer algún especial sumo Nunca, nunca, se lo juro, nunca, nunca Entonces nosotros queremos el pote para que nuestro turno 1 tengamos arreglo de mano Y luego el siguiente invocación, no sé, un Magical Rod Agregamos otra carta, ojalá el Dark Magical Circle si no lo tenemos La activamos, vemos las siguientes Luego si tenemos Alure, recuperamos esas dos Y así Es una carta demasiado avanzada en el telmazo Solamente que en el turno es más avanzado cuando ya queremos ganar o hacer combos Es una carta que no queremos Alure lo mismo Es una carta que nos da poder de robo A veces Dark Magical Circle más una Alure es agregar las tres cartas que viste Si es que entre ellas se ve una carta que llega a Dark Magical en el texto Jugamos lo que es doble ilusión Magical Su efecto es que tributando un Spielcaster Vamos a agregar hasta dos magos oscuros de nuestro mazo o cementerio a nuestra mano Solo podemos activar uno de estos por turno Y es muy buena cuando partimos con nuestras trampas Con nuestra Dark Magical Circle y Rod Porque vamos a buscar a esta carta con Rod Vamos a tributarlo, agregar dos magos oscuros Y vamos a tener nuestras trampas para invocar magos oscuros Jugamos una dedicación a la luz y a la oscuridad Para poder invocar al mago del caos de forma rápida Y a veces llega a ser OTK usando esta carta El objetivo es para jugarla por gusto Por gusto es que me gusta tirar Paradigm contra mazos de dragones Pero me tocaron muy pocos y algunos no les alcanzan a tirar esta carta para que se rindan Vamos con las trampas y esta es la otra carta del combo que yo les decía Se llama Magician Navigate Invocamos de forma especial un mago oscuro de nuestra mano al campo Y después invocamos un Spellcaster de oscuridad de nuestro mazo de nivel 7 menor al campo Ya el otro efecto es que si tu controlas un mago oscuro podemos removerle al cementerio Excepto en el turno que fue activada y negar el efecto de un hechizo a una trampa del oponente ¿Por qué le digo que esta es la carta del combo? Porque tu necesitas esta cartita, esta cartita, esta cartita en mano y este en cementerio ¿Cómo funciona el combo? Básicamente teniendo este ya en el cementerio porque lo más probable es que activamos Illusion Magic Y esta en campo y esta seteada En el turno del oponente cuando sepamos que es una situación que lo amerite Activado Magic Navigate Invocamos al mago oscuro de forma especial Por efecto de la trampa vamos a invocar a lo que es Magician of Black Illusion Con esta carta en juego vamos a activar el efecto de nuestra vara Tributando al mago oscuro, Vainilla, la vamos a recuperar a mano Ya nos hicimos un más uno Activamos nuestro círculo Con nuestro círculo vamos a removerle al oponente Y como se activó el efecto del círculo Por efecto de nuestro Illusion vamos a invocar otro mago oscuro En conclusión nos quedamos con dos monstruos en juego Con un monstruo más que busca en mano Y una carta en el cementerio que puede negar un Rage X Una Duality, una Dragon Fist Off Cosas de ese estilo Ya es un combo demasiado demasiado bueno Y me gusta mucho más tener a esta carta Magician of Black Illusion Que es la siguiente que les voy a mostrar Que se llama Eternal Soul Su efecto son dos Normalmente en este mago oscuro como está armado solo jugamos uno Que es invocar magos oscuros de nuestro cementerio humano ¿Por qué no me gusta suficiente esta carta? Porque con un Tifón Si esta carta llega a ser sacada del campo Vamos a destruir todos nuestros monstruos Entonces podemos llegar a perder Me pasó muchas veces que perdí por esta carta Y no activar nuestra Navi Gate Las otras trampas son Storming, Mirror Force, Strike y Warning Porque Storming para sacarnos mucha molestia del oponente Porque podemos remover de hasta dos por turno con un Exit de nuestro Extra Egg Y no podemos seleccionar siempre monstruos ¿Sabes qué se selecciona a veces? El Backro ¿Ya? Strike Porque Strike es una carta demasiado demasiado buena La cual yo pensaría jugar mucho en este mazo Y también en la Soling War ¿Ya? Vamos con el Extra Egg Jugamos un Paladin por el Ojo de Dimayus Aunque esta carta sin Dimayus Podemos sacarle y agregar un espacio más Juego Vortex Porque es juego Absolute Dragon Muchas veces llegan a destruir a Absolute Dragon Y cae esta bestia Y nuestro oponente dice WTF Nos levantamos una nueva No le hagamos ninguna carta Pero levantamos una ¿Ya? La otra carta son Ebon Illusion, Magician Esta carta se hace con dos Montrun y el 7 Y es la única forma de lo que vamos a hacer Porque no se puede hacer la otra forma De ponerla encima de un Exit de rango 6 Spellcaster ¿Ya? Con ese efecto Que una vez por turno saco plando un material Invocaremos un Spellcaster normal de nuestro mazo O mano ¿Ya? O sea, un Dark Magician en nuestro caso ¿Qué pasa cuando un Spellcaster activo normal? De claro ataque Nosotros podemos remover una carta de nuestro oponente ¿Ya? Por eso es que podemos remover hasta dos Y jugamos dos Porque este es el único Exit Que van a tirar todos los duelos Juego lo que es un Ebon Void Magician Por respeto ¿Por qué? Porque casi nunca lo tiro Nunca lo tiro Y sus efectos no son muy buenos Sus efectos es que podemos acumular un material Para activar una carta de Quick Play O una trampa en nuestra mano Durante el turno de nuestro oponente ¿Ya? Eso solo si tiene material Exit Claramente porque hay que desacolvar uno de ellos ¿Ya? Si esta carta es destruida por batalla Y mandada al cementerio Vamos a invocar Obviamente esta carta está en tu control Y mandada al cementerio también Es... Invocamos un monstruo Dark Spellcaster de nuestro cementerio ¿Ya? Y después destruimos una carta Es bueno el efecto cuando se destruye Pero no es muy bueno jugarlo Porque sí No es muy bueno ¿Ya? Jugamos lo que es un Oda de Rebellion Dragon Porque pega 3000 Porque pega 3000 Es un buen beat'er Muy fuerte Juego lo que es Reddive Flair Metal Dragon Porque esta carta asegura mis duelos siempre Siempre asegura los duelos ¿Por qué? Porque siempre ataco con dos monstruos 2500 Y el Exit Lo dejo en 500 Y con esos dos monstruos que son de 7 Hago lo que es Flair Y mi oponente se rinde Porque no puede activarme nada Y ganarme ¿Ya? Juego lo que es un Mecha Phantom Beast Dragosack Porque a veces se necesita Contra el Draco Parcel Lo necesite Juego un Gaia Porque puedo tirarlo Es más Hay veces que lo necesito Porque tengo los monstruos necesarios Para jugarlo Juego un Big Eye Porque es muy bueno Muy bueno Big Eye Rango 4 Heartland Draco Porque siempre tengo cartas Boca arriba Y Traffes Magician Porque juego Spellcaster Juego Gaga Magician Y Choco Magician Girl Para poder tirarlo Rango 3 Juego Nightmare Shark Y Breaker Sword El que más tiro es Nightmare Shark Para finiquitar duelos El Side-dick como saben chicos Es a elección suya Me gusta gustarme los Side-dick Porque los Side-dick siempre cambian Dependiendo de los torneos Bueno chicos Hasta aquí el video Recuerden comentar y suscribirse Denle like al video Eso ha sido todo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!